Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. El tema de que nos ocuparemos el día de hoy es las relaciones entre política y un tema novedoso en biología que se llama el enfoque evo-devo, también en ocasiones conocido como eco-evo-devo. La política en general, la política como ciencia, como teoría, la práctica política en cualquier acepción de la palabra, digámoslo, la política normal está fuertemente permeada tácita o explícitamente por un lenguaje físico, fisicalista. Los temas de que se ocupa la política normal son Estado, fuerza, masa, acción, reacción y otros semejantes. Del suyo la política no sabe de vida. El tema particular en general de la política es el del Estado. Algunos discuten sobre la necesidad de un Estado débil, otros sobre la necesidad de un Estado fuerte. Todo lo demás es lo de menos. Discusiones sobre sistema político, régimen político y demás. La sugerencia que queremos hacer es que la política debe poder saber del más importante en cualquier acepción de la palabra, de los temas, de los problemas, y es la vida. Y la sugerencia es que son dos los caminos mediante los cuales la política puede aprender de vida. De un lado, del lado de la biología, sería justamente la importancia de los sistemas vivos, pero de otra parte, la ecología, como se llama, sería la incorporación de los paisajes, el medio ambiente y demás. En biología, existen dos lecturas clásicas que tradicionalmente fueron incompatibles. Una es la perspectiva sobre las especies, que fue la predominante en Darwin, y la otra, la importancia de los organismos o los individuos relativamente a las especies. Este problema en biología se resuelve justamente con el enfoque evo-devo. Evo significa en inglés, evolution, y devo significa en inglés, development. Incluso en español se incorpora la expresión evo-devo, por tanto significa la incorporación de la perspectiva individual y de especie, orgánica, organísmica y de conjunto. Y entonces, es posible que la política aprenda el más sensible de todos los temas, y es política y vida, política para la vida o con la vida. De otra parte, más recientemente aún, se ha venido desarrollando el entronque entre biología y ecología, y eso se denomina de manera puntual el enfoque eco-evo-devo, ecología, evolución y desarrollo. Es decir, organismos, especies y paisajes, biomas, nichos, ecológicos y demás. El tiempo de base de la política es el año. Por el contrario, la incorporación de la vida implica una perspectiva de largo alcance, de muy largo alcance. En evolución, los tiempos se miden al cabo de miles de generaciones. Y ya sabemos positivamente que cada 40.000 generaciones se produce en cualquier especie, es un dato estadístico sencillamente, una mutación genética. Pensar la historia en términos de 40.000 generaciones implica una perspectiva inmensamente más larga que la que cualquier teoría política, cualquier filosofía política o cualquier ciencia política ha hecho hasta el momento. De otra parte, desde el punto de vista ecológico, la ecología piensa las dinámicas de poblaciones, las dinámicas de coevolución y demás, en términos igualmente de miles de años. Entonces, el tema es fantástico. Una política que sabe de vida, es una política que sabe de biología y de ecología. La manera puntual, como hoy podríamos presentarlo, es, por ejemplo, acerca de las preocupaciones en torno al calentamiento global, la contaminación, la polución, la desaparición de especies y cosas semejantes. Digamos de pasada que hay un término que científicamente es muy malo, pero que está siendo empleado allá afuera, y es el antropoceno. La idea, no es difícil, es que se está produciendo una sexta extensión en masa, estamos asistiendo actualmente a una sexta extensión en masa, que tendría consecuencias ecológicas debido a la actividad de los seres humanos. Ese concepto es peligroso por dos razones. Uno, en geología se piensa el tiempo a partir del millón de años, un millón de años, dos millones y así sucesivamente. Y por eso se habla de periodos y de eras, cámbrico, precámbrico, de ebólico y demás. Y la especie humana lleva, mal contados, 40.000, 80.000 años sobre la faz de la Tierra, de suerte que es un concepto muy fácil, pero muy equivoco, erróneo en realidad, desde el punto de vista científico. Y la segunda razón es que el antropoceno no tiene que ver con la incidencia del ser humano sobre la naturaleza. El error es eminentemente político y económico. Y la unión entre política y economía se llama economía política. Y es que es un sistema de producción, un sistema de vida que se llama el capitalismo, o que se llama el neoliberalismo, o que es la civilización occidental y demás, la que es culpable en realidad la depredación que está teniendo efectivamente lugar. El concepto, propongo, de antropoceno es falso, es equivocado, es muy malo desde el punto de vista científico. Ok, de suerte que la conexión entre vida y política es la conexión entre preocupaciones efectivamente sobre formas de vida. Segundo paréntesis, el objeto primero de la política etimológicamente es la forma como la polis se hace posible. Unos somos negros, otros somos gay, unos somos mujeres, otros somos indígenas y así sucesivamente. Y como en medio de esa pluralidad, de esa diversidad, es posible la vida. Ese es el tema de base de la política. Todo lo demás es subsidiario. Entonces la conexión fantástica, y es en lo que venimos trabajando entre política y vida, es la conexión entre política y biología, política y ecología. Esa conexión implica la incorporación del enfoque evo-deo, o del enfoque eco-evo-deo. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.